Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículos del 33 al 37, correspondiente a la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús, ¿Eres tú el Rey de los Judíos? Jesús le contestó, ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí, ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿Con que tú eres Rey? Jesús le contestó, Tú lo has dicho, soy Rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha a mi voz. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. Celebrar la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, es celebrar el reinado de Dios en nuestra historia. El reino de Dios es el núcleo de la predicación de Jesús durante sus años de vida pública. Desde el inicio de su ministerio, Jesús ha proclamado que el reino de Dios está cerca, que está en medio de nosotros y que más aún está dentro de nosotros. Jesús nos ha anunciado a un Dios cuyo reinado no es como los de este mundo, sino que su reinado es el de un Padre que por amor a sus hijos, quiere incorporarlos a su reino. Para ello, durante el año litúrgico, hemos escuchado a Jesús que nos habla a través de parábolas, de signos y de milagros, con el único objetivo de que conozcamos, celebremos y vivamos este gran misterio. Para esto vino Jesús al mundo, como lo dice en el Evangelio de hoy, para dar testimonio de la verdad. Y es esta verdad, revelada por el Padre, es la misma vida de su Hijo unigénito, entregada por amor a la humanidad y para su salvación. Vida que guarda el secreto de su realeza. Ni Pilato, ni las autoridades políticos o religiosas de su tiempo lograron comprenderlo. No lograron abrir sus sentidos a esta nueva realidad proclamada y vivida por Jesús. Prefirieron quedarse con sus esquemas tradicionales de poder y de opresión, antes que abrirse a la buena noticia de un reino de humildad, de pequeñez y de servicio. En el Evangelio de hoy, Jesús se proclama a sí mismo como rey delante de Pilato. Y verdaderamente lo es, solo que su reinado es distinto. Él no monta carrozas y caballos. Él marcha a pie, de aldea en aldea, y entra jubiloso a Jerusalén montado en una burrita. Su corona no es de oro y de esmeraldas. Él es coronado de espinas. Y sus vestidos no son los de las mejores telas, sino que son las heridas abiertas de su carne desnuda, clavada en el trono de un madero áspero y burdo por proclamar la verdad. Su ejército no es de militares y caballeros, sino que es de discípulos humildes que rechazan la violencia y el odio, levantando únicamente el estandarte del amor. Los reinos de este mundo tienden a ser excluyentes. El reinado de Jesucristo, por el contrario, es de los excluidos. Mujeres, niños, pobres, enfermos, pecadores, prostitutas, publicanos, extranjeros y migrantes. El reino de Dios es el mismo reino de su Hijo Jesucristo que no hace acepción de personas, porque es un reino de compasión, de misericordia, de justicia y de fraternidad. El reino ya está aquí y necesita de nosotros para seguirse expandiendo. Por eso, hoy proclamamos con fe, que viva Cristo Rey. Oremos. Dios todo amoroso y eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo. Concede benigno que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que les bendiga el Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.